Te diré algo, tengo tantas expectativas que Dios se manifieste en este show. No solo yo, nuestra audiencia ya está formada. Soy Sid Roth, bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada no solo está creyendo sucederán milagros en este programa, literalmente hizo un letrero. Es este, espera un milagro. Y te diré otra cosa, si tus expectativas son altas, Dios no te decepcionará. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Ahora, nota que aún tengo mi letrero. Y no solo es una linda frase, es para ti. Espera un milagro. Ahora, Alice, tú haces talleres donde sea. Sales a la calle, tienes milagros. Tienes milagros por todos lados. Pero tú afirmas que es totalmente posible y transferible a todo creyente. Te explica. Así es. Bueno, pienso que la unción para los milagros es transferible. Me encantan los milagros, pero también me encanta ayudar a que las personas se activen para hacer milagros. Así que lo que hago cuando conozco a alguien, en cuanto los conozco, si enseño en un taller, en alguna fiesta, lo que pueda hacer, me gusta impartir milagros de una. Voy a hacerlo ahora. Adelante, justo ahora. Así que compartiré unos milagros para ti que nos ves. Y por cierto, aquí en el estudio, ustedes prepárense. Y tú en casa. Y si necesitas un milagro, entonces lo impartiré para ti en el nombre de Jesús. Justo ahora, ahora mismo. Invito a la presencia de Jesús a venir, justo donde estás. No necesito estar físicamente contigo. Tienes a Jesús contigo, donde estés en el mundo. Y solo clama a Jesús. Imparto esta unción tangible para sanidad ahora. O no solo sanidad, cualquier milagro. Recíbelo en tu cuerpo. Recíbelo en tu vida. Ya sea que necesites un avance financiero, en tu matrimonio, donde pueda ser. Recíbelo. De hecho, comenzarás a sentir que algo pasa en tu cuarto ahora. Esto es lo que pasa. Tú vas a sentir y percibir una tangible unción del Espíritu Santo. ¡Wow! Ahí donde estás. Así que imparto esto para ti. Ah, yo puedo decirte. Pues lo siento ahora, amigos. Imparto esto para ti donde estés. Algunos de ustedes van a ver luces en la habitación. Algunos verán luces ahora. Las luces apareciendo son ángeles a tu alrededor. Algunos, de hecho, tienen huesos rotos en su cuerpo y se mueven. Le digo a esos huesos que se mueven alrededor, acomódense. Que todo se alinee con el cielo. Ahora, en el nombre de Jesús. ¡Wow! Te diré. La presencia está aquí y no hará nada más que fortalecerse. Dime sobre la mujer que tenía Parkinson. ¡Wow! Solo contar la historia de lo que pasó quiere decir que habrá milagros. Y lo que pasó fue que yo era la conferencista en un hotel. En un lindo salón de hotel con mesas redondas. Y predicaba sobre el reino de los cielos impartiendo milagros. Y una mujer apareció. Ella llevaba a su amiga, que tenía la enfermedad de Parkinson, y estaba en una silla de ruedas. Llegó esta mujer en su silla de ruedas y casi no escuchaba lo que decía porque trataba de hablarme. Así que puse mi oído cerca de su boca y ella dijo, Yo quiero ser sanada. Y dije, bien, vamos a orar. Así que impartimos el poder de Jesús. Y luego ella trataba de llamarme y yo apenas la escuchaba. Quiero pararme. Quiero caminar. Dije, bien. Ella se tomó de nosotras para impulsarse y dijimos, en el nombre de Jesús, sana, camina. Ella se paró, me empujó, empujó a su amiga hacia un lado. Y se levantó y comenzó a caminar alrededor del salón. Y dio toda la vuelta. Le dio la vuelta a todo el salón. Tomó la silla de ruedas y llevó la silla alrededor del salón, a la salida del edificio. Y subió al carro, completamente sanada por Jesús. Amo a Jesús. ¿Sabes? Yo siento que ese mismo poder está aquí. ¿Qué opinas? Sí. Yo siento que al continuar hablando, se hará más fuerte y más fuerte. Ahora, yo quiero que Alice comparta. Ella conoce muchas revelaciones sobre sanidad. Pero quiero que ella comparta la revelación más grande sobre sanidad cuando volvamos. Hola, Mishpo Hag de YouTube. Mishpo Hag es hebreo y significa familia. Soy Sid Roth. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Si fuiste bendecido por este programa, por favor, suscríbete. Luego haz clic en la campana, así no te perderás un solo episodio de Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora Alice, tú has orado por los enfermos por años, viendo resultados asombrosos, en especial en las calles, cuando ves a alguien enfermo. ¿Por qué esperaste tanto para sacar tu libro de sanidad? ¡Guau! El Espíritu Santo me dijo, aguarda. Él dijo que cuando Jesús realizó su primer milagro, la Biblia dice, Él reveló su gloria. Y sentí al Espíritu Santo decirme que al compartir esta enseñanza, habría tal unción en ella. Que en realidad los milagros solo comenzarán a verse y explotar en todo el lugar, y se impartirá la gloria del Señor. Y ahora pienso que el Señor dijo, es el momento. Alice, dime la revelación más importante que debemos entender sobre sanidad. Yo pienso que la revelación más importante es que Dios te quiere bien. Y hay una escritura que me encanta, Salmos 103. Es muy importante. Veamos a Jesús. Cuando Él caminaba en la tierra, había un Señor que tenía lepra. Y fue con Jesús y dijo, si tú quieres. ¿Y qué dijo Jesús? Él dijo, sí quiero. Jesús sanó a quien vino a Él. Ahora, tú eres como una mentora para entrar en lo que ya era nuestro. ¿Harías eso ahora mismo? Yo imparto milagros ahora, de sanidad en particular. Los imparto en el nombre de Jesús. Y lo que hago es no decir, Dios, ¿podrías hacer esto? ¿Podrías, vamos, sana a esta persona? Porque Jesús lo hizo hace dos mil años, así que podemos sanar al instante. Así que imparto milagros ahora, solo dile que se vaya. Si tienes un problema en tu cuerpo, solo háblale y dile, vete en el nombre de Jesús. Y recibe esa sanidad de Jesús, ahora. Solo recíbela en el nombre de Jesús. Dime sobre ese pub. Y tú puedes creer que un pub es un bar, pero en Inglaterra un pub es un lindo restaurante familiar. Dime sobre ese pub. Me estaba hospedando en un lugar que resultó ser un pub. Y en realidad hacía un show de radio ese día. Y el anfitrión del radio vino al pub. Y nosotros hacíamos... Él me grababa al hablar sobre milagros. Y dije, quiero hacer unos ahora. Así que salimos y comenzamos a orar por las personas. Y los milagros comenzaron a pasar. El dueño del pub fue sanado. Alguien afuera fue sanado. Así que esos milagros comenzaron a pasar. Subí a mi habitación a prepararme y orar para la reunión de la tarde. Y el Espíritu Santo me dijo, baja las escaleras ahora. Sal y siéntate en una mesa de afuera del pub. Y dije, bien. Así que bajé y encontré la puerta trasera. Me senté en una mesa afuera del pub. Y esperé ahí solo unos momentos. Luego dos trabajadores salieron con sus tarros de cerveza y sus cigarrillos. Salieron a fumar. Se sentaron en la mesa junto a mí. Y pude oír su conversación. Y comenzaron a hablar sobre los milagros que sucedieron. Y uno de ellos dijo, ah, sí, todo está en tu cabeza. Y pensé, mmm, veremos eso. Así que me levanté y me acerqué a ellos y dije, ah, todo está en la cabeza, ¿no? Milagros. Y dijeron, ah, sí, está en la cabeza. Y dije, bueno, voy a probarles ahora que Dios es real, que es poderoso y que Él los ama. No una idea en tu cabeza. Y dijeron, sí, adelante. A uno de ellos le dije, ¿estás enfermo? ¿Te duele algo? Es común que los obreros tengan algo, ¿cierto? Por lo que ellos hacen. Así que a Él le dolía la espalda. Pero su problema era, Él dijo, que su mano, el hueso de su mano, el escafoides, no había escuchado eso antes. Él dijo, hace tres años dañé mi mano. Y Él dijo, mira mi mano. Y su hueso sobresalía bajo la piel en su mano. Y Él dijo, debe estar ahí y está aquí. Sí, unos centímetros, se movió unos centímetros. Y dije, bien, voy a demostrar el poder de Dios. Puse mi dedo ahí y dije, en el nombre de Jesús, le digo a ese hueso que se mueva. Y vimos cómo el hueso se movía al lado. Fue asombroso. Entonces, lo que hice fue que saqué mi celular y comencé a grabar. Y tenemos esto en YouTube, puedes verlo. Y dijo, no bromeo, no bromeo, en verdad. Él dijo, se mueve, se movió. Y su amigo, sentado a un lado, dijo, bueno, yo me rompí el tobillo dos veces. Necesito sanidad en mi tobillo. Así que oré por su tobillo. Y Él dijo, uh, siento cosquilleo. Y fue sanado por completo por Jesús también. Ahora, lo que tú no entiendes es que no es algo que le pasa cada cinco años a ella. Esto pasa, debo decir, cada vez que oras intencionalmente por los enfermos. Bueno, no solo intencionalmente. Eso lo que estoy en mis asuntos y solo pasa. Sí, todos los días. Ahora, dime sobre alguien que es, porque nos ven ahora mismo, que está desanimado. Y al parecer, renunciaron a la sanidad. Ni siquiera quieres hablar sobre eso. Esperanza ni siquiera está en tu vocabulario. Dime de alguien así, ¿por quién oraste? Una vez, predicaba en un seminario de sanidad. Y justo al principio, una mujer levantó su mano y dijo, discúlpame, Alice. Solo quiero que sepas que mi amiga y yo oramos por su hijo, un adolescente. Estaba muy enfermo y murió. Y renunciamos a la sanidad. Estamos desanimadas y decepcionadas de Dios. Ella dijo, renuncio a la sanidad. Y pensé, es grandioso. Al principio, gracias por animarme, en serio. De todos modos, no dije nada. Pero pensé, bueno, voy a seguir con mi mensaje. Así que seguí con el mensaje sobre sanidad. Y al final de este, una joven, ella tenía 30 años, y se fracturó la espalda como 10 años atrás. Y en realidad tuvo cirugía en su espalda y su espina. Sus vértebras fueron todas unidas con clavos metálicos y aros. No podía agacharse para levantar a su hijo. Constantemente tomaba morfina líquida para aliviar el dolor. Por 10 años, aún sentía dolor. Y pensé, ya sé qué haré. La mujer que está desanimada y decepcionada, voy a hacer que ella haga el milagro. Me gusta que otros oren por el milagro. Así saben que no soy yo, es Jesús. Así que le dije, tú harás el milagro. Así que puso su mano en la mujer con la espalda rota. Y ella comenzó a sentir el poder de Dios saliendo de ella, el Espíritu Santo en ella, bajando por su brazo, impartiendo el poder de Dios en la espalda de la mujer. Y esta mujer, lo tenemos en video, lo grabé en mi teléfono, está en YouTube. Ella saltaba de arriba a abajo, gritando como, solo con alegría, sin dolor, porque el dolor la dejó y sanó por completo. La mujer que oró dijo, ¡guau! Eso me ha animado. Fue asombroso. Ahora... Hay personas, y ellos ni siquiera lo saben, están en un bajo nivel, con cosas falsas. ¿Qué hay de las personas que están en milagros fingidos? Bueno, suelen ser personas que sí quieren ver a los enfermos mejorar. Yo creo eso. Así que son bien intencionados. Pero no se dan cuenta que Jesús es el único acceso legal a la esfera espiritual. Jesús es el único camino, es la puerta. Y Él es el camino seguro. Un día, estaba en una tienda que tuve en ese tiempo, y una señora entró, y ella tenía dos bastones. Nuestro letrero afuera decía, espera un milagro. Ella entró, y casi no podía caminar, y su esposo estaba con ella y dijo, yo la cuido. Renuncié a mi trabajo para cuidarla. Y continuó, ella tiene mucho dolor. ¿Puede ayudarla? ¿Puede tener un milagro? Y ella comenzó a decirme cuál era el problema. Tenía fibromialgia, que es como dolor en todo su cuerpo. No saben por qué. Bueno, yo sabía por qué. Ella tenía esclerosis múltiple, fatiga crónica, tenía artritis, y unos problemas en su abdomen donde tuvo cirugía. Y yo, al decirme esto, yo pensaba, pensaba que esto fue causado por espíritus malignos, en mi experiencia, en mi opinión. Entonces, un pequeño pensamiento brincó a mi mente. Dije, ¿se ha involucrado con sanidad de Reiki? Y ella dijo, ah, soy maestra de Reiki. Y dije, bueno, ¿cuándo comenzaron sus problemas? Y ella pensó por un momento y dijo, ah, al mismo tiempo que comencé a practicar Reiki. Ella dijo, es cuando todos los problemas comenzaron. Y dije, bueno, yo pienso que esto es, el problema es causado por espíritus malignos. Y dije, ¿podemos ayudarla a liberarse de esas cosas? Y le dije, le voy a recomendar que si quiere eliminar estos espíritus y todo el dolor asociado, asociado con ellos, debe conocer a Jesús, invite a Jesús a entrar en su vida. Así, si los espíritus malignos quieren volver, los detendrá con el poder y la sangre de Jesús. Y ella dijo, eso es lo que quiero hacer, quiero darle mi vida a Jesús. Ella oró y luego dijo, Padre Dios, perdóname por entrar en acuerdo con espíritus malignos. Perdóname por hacer Reiki y todas esas cosas, y por los pecados en mi vida. Dijo a los espíritus malignos que se fueran. Invitó a Jesús a entrar en su vida. Sanó por completo. Fue llena del Espíritu Santo y saltaba por la tienda. Asombroso. Verás, Alice, muchas personas se involucran en cosas de la nueva era. Y, francamente, ellos buscan amor. Así que quiero ahora que renuncies a cualquier cosa de la nueva era en la que te involucraste. Si conoces el nombre, renuncia a ella. Yo quiero que digas, repite después de mí, e incluso si no estuviste en la nueva era, tus ancestros tal vez sí. Yo quiero que renuncies a tu involucramiento y luego quiero que digas una oración en voz alta conmigo para recibir a Jesús. Dios, di en voz alta, no tomo parte de la nueva era, no tomo parte de la nueva era, o en algún curso de la nueva era, creo que la sangre de Jesús corta esa autoridad. Y yo soy libre, y ahora que soy libre, te pido, Señor, que me perdones por cada pecado que cometí. Yo creo que tu sangre limpia todos mis pecados y estoy limpio. Y estoy limpio. Es tan bueno estar limpio. Es tan bueno estar limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús entra en mí. Jesús entra en mí. Aduéñate de mi vida. Aduéñate de mi vida. Te hago, Señor de mi vida. Te hago, Señor de mi vida. Amén. Amén. Ahora, cuando volvamos, Alice dice que regularmente cuando ora no hace oraciones diminutas, minúsculas. Ella demanda que las personas sean sanadas. Ella demanda que si hay espíritus malignos en ella, se vayan. Voy a decirle que ore por ti cuando volvamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ahora, Alice, tú oras de manera diferente a como ora la mayoría. Pero tú literalmente ordenas. Tú demandas que los demonios se vayan. Ordenas a los huesos que se acomoden. Dime una historia sobre eso. Sí, y continuando con la historia que conté antes sobre la mujer que entró a la tienda. Lo que le dije a ella fue, solo dile que se vaya. Ella realmente, bueno, al mandar a los demonios que se fueran, ella los sentía. Comenzó a hacer ruidos cuando salían. Y luego comenzó a sentir todo ese dolor en su cuello. Así que le dije, bueno, di a ese demonio que se vaya, pero que no cause dolor. Es importante que les hables a esos demonios para que hagan lo que dices. Y en ese punto ella conoció a Jesús porque lo invitó a su vida. Dije, solo dile a esa cosa. No causes dolor, solo vete. Así que lo hizo y el dolor paró, pero el demonio salió. Es bueno que ores por la sanidad de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando tú enfermas a tu esposo? Guau, buena pregunta. Ahora, a veces, yo no me enfermo seguido. A veces las cosas vienen a nosotros y debemos enfrentar esas cosas, debemos resistirlas. No estar de acuerdo. Pienso que un espíritu maligno solo puede tener poder en tu vida si estás de acuerdo con eso. Así que romperás ese acuerdo de inmediato. Una vez descubrí un bulto en mi pecho. Es cierto. Básicamente. Y yo, de inmediato, si tú encuentras algo así, solo dile que se vaya. En el nombre de Jesús, bueno, ya dije, no entres en acuerdo con ello. Así que básicamente pensé, no voy a revisarme ni nada porque no quiero... Debes tener cuidado con esto, ser guiado por el Espíritu Santo. Pero lo que fue interesante para mí fue que justo ese mismo día, yo no le dije a nadie más, ese mismo día, recibí una carta que llegó a mi correo, la abrí y era del hospital. Y decía, ah, estamos... estaba en mis cuarentas en ese tiempo y decía, ofrecemos mamografías al azar para mujeres en sus cuarentas y queremos ofrecerle una mamografía. Y pensé, eso es interesante, tal vez el diablo ha metido su mano en esto porque fue el mismo día que encontré el bulto. Y yo supe que era el enemigo, así que solo la rompí, la deseché y dije, no, no estoy de acuerdo con esa cosa. Le dije al bulto que se fuera en el nombre de Jesús. Y le hablé un par de veces, pero solo una vez puse mi dedo en él y solo desapareció por completo, por el poder de Jesús. Muy bien. Tú has oído el testimonio. Recibiste una magnífica enseñanza. Has tenido la presencia de Dios ministrándote a ti. Y quiero que operes en la fe demandante ahora para orar por el enfermo en este momento. Entonces, imparto la presencia de Jesús ahí donde estás y yo mando. Te diré que solo pon tu mano en la parte del cuerpo que necesita un milagro ahora. Así que solo pon tu mano en esa parte de tu cuerpo y voy a hablarle a esas cosas. Yo le ordeno a todo lo que está en tu cuerpo y no debe estar ahí, que debe irse ahora en el nombre de Jesús. Desaparece. Todo lo que no deba estar ahí fuera, los bultos, los tumores, desaparezcan. Cualquier enfermedad en tu cuerpo y dolor que no deba estar ahí, te vas ahora en el nombre de Jesús. Sana por completo. Y concuerda conmigo, solo háblale a esa cosa y dile que se vaya en el nombre de Jesús y recibe el milagro de Jesús. Ahí donde estás. Y que la dulce gloria de Dios que está en el estudio salga por tu televisor, computadora o celular y te toque y te sane.